En el video de hoy, me voy a estar escondiendo de Grimanch Grimanch va a estar buscándome por mi mundo de Minecraft Pero yo voy a estar haciendo unos grandísimos escondites Y hasta trolearlos, mis escondites Si quieres saber qué pacha, no te despegues del video y comenta la palabra ¡ESCONDITE! ¡Rápido, amigos! Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me va a explotar a nuestro creeper ¡No puede ser! ¡Rápido, amigos! ¡Rápido, corren! ¡Ah, ah, 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 ah! Tengo que hacer aquí, aquí está mi pala, amigos Tengo que hacer mi escondite ¡Viene, viene, viene, viene para acá! ¡No puede ser! Hay que preparar todo esto, amigos Como ya vieron al inicio del video Hoy me voy a estar escondiendo de Grimanch A ver, ahí está Listo, pongo esto, amigos Y luego me cierro aquí A ver, ahí está Ahí cerré, amigos No puede ser Bueno, no cerré tan bien Ahí está, listo ¡Oh! Quedó muy mal ¡Quedó muy mal, no! ¡Me va a encontrar, amigos! Quedó muy mal ¡Rápido, rápido! A ver, ponemos esto aquí así Así ¡No puede ser! No tengo miedo, amigos Aquí está, aquí está Son estos Ahí está Lo ponemos así Y rompemos esto ¡Ahí está! El super escondite, amigos Ahora Ah, pero del otro lado me van a ver ¡No puede ser! Me va a ver Grimanch Voy a ponerle así, amigos ¡No va a sospechar! Listo, listo ¡Corre, corre! ¡No va a sospechar, amigos! ¡No va a sospechar Grimanch! A ver, vamos a poner aquí Nos metemos ¡Listo! Aquí nos podemos meter Ahora vamos a tapar esto así Y para que podamos ver, amigos Hay que poner esto así A ver Listo A ver Ahora ponemos esto A ver Ponemos una de estas Que estoy construyendo A ver ¡Ahí está! ¡Vean! ¡Ahí está, amigos! ¡Ahí está! ¡Eso es Grimanch! ¡Mírenlo! ¡Trae su batido! ¡Me está! ¡Me está buscando! ¡Ah! ¡Pero no me encuentra, amigos! ¡No puede ser! ¡No me encuentra! ¡Vean! Está buscándome, amigos Es que lo molesté, amigos Le hice una molestación Me burlé de él Y dije que su batido Sabía caquita Que mi caquita sabía más rico Y por eso me está buscando ¡Oh! Puso allí un batido, amigos Está poniendo batidos por aquí No, poecher Vamos a quitárselos Ok Vamos a escondernos En un nuevo lugar A ver Vamos a ponérselos aquí Nos los robamos Ahora hay que tapar esto, amigos Este escondito es poder ocho Vámonos Vámonos ahora a otro lado A ver ¿A dónde nos podemos ir, amigos? Tal vez por acá Nos podemos esconder aquí O tal vez ¡Oh! Aquí, aquí En este árbol, amigos Este árbol Es muy bueno De aquí se ve todo Hay que escondernos aquí A ver Vamos a poner nuestro escondite Ahí está Ahora quitamos esto así Listo Y aquí nos podemos esconder, amigos Es un grandísimo escondite A ver Vamos a ponernos Así Listo Creo que ahí podemos ver Y a ver Oh, creo que sí se alcanza a ver un poco, amigos A ver, vamos a ver Ponemos este aquí Y... ¡Ay! ¡Ay! Por ahí pasó Creo que lo vi pasar, amigos No, no puedo echar A ver Está poniendo batidos Es que siente Siento que él sabe dónde estoy Ahí dejó un batido, amigos Siento que sabe dónde me puede encontrar No puedo echar Eso sí que me da miedo, amigos A ver Vamos a salir ¡Ay! ¡Ay! Me va a ver ¡Ay! ¡Ay! ¿No me vio? No puedo echar No, no me vio No, no me vio, amigos ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Qué miedo! Que me va a agarrar, amigos Hay que salir por atrás Por atrás Por atrás salimos, amigos A ver ¡Oh! Está poniendo muchos batidos ¡Vean! Es que esos batidos son malosos Ha de estar en Belandia Ok A ver Vamos a seguirlo Hay que seguirlo para ver a dónde va Pero hay que quitar estos batidos antes, amigos Hay que quitar todo esto Esto es malo Nunca se tomen el batido de Green Mac Shake Es muy, muy peligroso, amigos A ver Vamos a ver Cómo le hacemos Mmm Lo quitamos así, amigos Hay que quitarlo Por aquí Allá va, allá va, allá va No puede echar A ver Vamos a dejar un batido aquí, amigos Quiero dejar un batido aquí En la tienda ¡Oh! Hay que poner muchos batidos aquí, amigos Este es como la pizzería de... Este es como la pizzería de Nobchí Y se va a quedar sorprendido ¿Por qué están sus batidos aquí, amigos? A ver Ahí está Y ahora hay que hacer un escondite Bueno, me voy a esconder aquí a Trach A ver Vamos a poner esto Para que no pase, amigos Ahí Así A ver Y esto por aquí Lo aventamos Hay que poner este batido aquí Listo Y me voy a... A ver Voy a salir por aquí Por si me quiere atrapar Salgo por aquí, amigos Corro A ver Está aquí como un árbol Corro Y me escondo en la casa de Nobchí Sí, 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 sí A ver Vamos a poner aquí un escondite Aquí está Ponemos así Y aquí hay que preparar nuestra escondite, amigos Oh, no puedo echar Pero aquí está la casita de Nani Oh Le voy a romper su cancha No No, 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 no Hay que hacerlo más arriba Más arriba Oh, hola, Cherdo Quítate, Cherdo Quítate ¿Por qué estás viendo mi escondite? Oh Oh, ya sé Tengo una idea Se me ocurrió una idea, amigos Vean Ponemos así Y vamos a hacer un super falso falso Escondite, amigos A ver ¿Dónde está? Oh, no tengo shakes Dejen, voy por un shake, amigos De los que está poniendo Hay que tener mucho cuidado Ahí está Vean ¿Qué está haciendo? No, 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 no Llegó antes de lo previsto, amigos Está viendo que están todos sus shakes ahí Está sorprendido Está sorprendida, amigos Ay, ay, ay Creo que me vio No lo sé Corran, 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 amigos Ahí viene, ahí viene Ahí viene Cierrele, ciérrele Ok, ok, ok Vámonos por aquí Ahí parece que es como una escondite Que hice yo Escondense, amigos Ya sé Me voy a poner aquí arriba Vean Está viendo mi escondite Encontró mi escondite, amigos Oh Puso una shake No, poche Puso una shake, amigos ¿Se está riendo? Nadie se ríe Nadie se ríe De Bebe Noop Le voy a dar en su cabeza No, no, no No le des en su cabeza, Bebe Noop Se va a descubrir Ok, voy a esconderme Voy a crear un nuevo escondite, amigos A ver ¿Dónde podemos crear uno nuevo? ¿Dónde podría ser bueno, amigos? Oh, véanlo Está yendo ¿Qué está haciendo? Está yendo a la casa de Noop, amigos Ah, no De Winky Yo estoy a la de Noop ¿Qué está haciendo? Estaba ahí En la casa de Winky No lo che No lo che, amigos A ver Es que estoy nervioso Está entrando Está poniendo batidos En todos lados No, poche Pero no me puede encontrar Ok, vean ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está dejando eso? Ay, pensé que iba a explotar Ok Aquí tengo batidos, amigos Ya sé qué voy a hacer Voy a hacer uno como él hizo, amigos A ver Ponemos uno aquí A ver Ponemos otro A ver Hay que poner esto, amigos Así Hay que hacer un falso escondite A ver Así, amigos Ponemos un falso escondite Ahora quitamos esto Listo Hay que ponerle esto así Ahí está Hay que hacer un falso escondite, amigos Y le voy a dejar Una de mis preciadas cosas, amigos Una tierrita súper explosiva Esa tierrita es legendaria, amigos Nunca la agarren Nunca agarren la tierrita legendaria de Bebe Noob A ver Aquí tenemos tierrita, amigos Ahora vamos a poner Un shake Para simular Que un shake Se está escondiendo Ponemos Aquí, aquí, amigos Ahí Listo Ahí están los shakes Ahora hay que poner la tierrita explosiva Aquí la tengo, amigos La tierrita súper explosiva Hay que ponerla aquí Aquí adentro Y ponemos otro shake Aquí, amigos Ahí está Ok Ahora hay que salir de aquí, amigos Hay que salir A ver Ahí salimos Vamos a quitar esta tierrita Así Y ponemos el shake aquí Y otro shake aquí Listo Oh Hay que poner ahora Cerrar esto así, amigos A ver Cerramos esto Así Rápido, rápido Este trole va a estar chistoso, amigos Hay que poner este Así, amigos Ahí está Ok Va a encontrar allá Va a ver Vean Aquí en este escondite Podemos ver Que está un shake Aquí está otro shake Y allá está otro shake Pero al lado Al lado está la tierrita explosiva, amigos Se va a espantar Se va a espantar Cuando explote, amigos Ojalá y no lo mate Porque lo estoy troleando, amigos Oh Oh ¿Dónde está? Está en la casa de Knopf Ahora sí Ok Vamos, vamos a escondernos ¿Dónde nos podemos esconder? Aquí atrás Atrás de este árbol Veanlo Va contento Oh Encontró mi escondite Vean A ver, a ver Está encontrando los batidos Sus batidos de shake No puede ser Entra 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 ahí Allí están tus batidos A ver Vamos a ver Va a agarrar los batidos, amigos No lo che No lo che Allá va, allá va Vamos a acercarnos Vamos a ver Ok, ahí está Explotó Knopfocher ¿Dónde está? Explotó, amigos Una explosión muy grande Knopfocher No, no, no ¿Qué pasó, amigos? Knopfocher Ok, hay que escondernos En un nuevo lugar, amigos Vamos a mi casa Antes de que se enoje, amigos Pero antes que nos vea Que vea que nosotros fuimos Los que hicimos Ah, bien Allí está Estaba metiendo batidos En la casa de noche Yo te explote Oh, sí puedo entrar Pensé que no entró La porquera Knopfocher No, no, no Se enojó Se enojó Rápido Hay que cerrar No, no, no Me está golpeando Maloso, maloso Hay que quitar los batidos De la casa de noche Rápido, rápido Estos batidos No pueden estar aquí No puede ser Está cerrado Está cerrado Ok Creo que vio que me metí aquí, amigos Rápido Alerta roja Tengo que crear una escondita aquí Antes de que entre Rápido, rápido Un escondita súper secreto, amigos Así, así, así Ponemos esto Aquí Ahora ponemos así Y así Y así, amigos Listo Ahora vamos a meternos A ver Que no nos descubra Que no nos descubra, amigos Ahí está Hay que poner esta tierrita Esta tierrita Oh, está tocando la puerta No hay nadie Nadie me encaja Ok Ponemos esto aquí, amigos A ver, vemos Ahí entró Estamos aquí escondidos Vean, nadie nos ve, amigos Es nuestro escondite Aquí estoy Sigue poniendo cosas En la casa de noche Nadie pone cosas En la casa de mi amiga No, amigos Órale, órale Ahora no le alcanzo a pegar A ver Le quiero pegar Ahí está, ahí está Oh, vean, vean Está buscando a quien le pegó Está buscando a quien le pegó, amigos Y soy yo Pero no me ve Porque estoy muy escondidito Se está haciendo ese Grimanch Está tocando Deja de tocar Le voy a apagar las luces Vean Le prende y le apaga las luces Va a pensar que es un fantasma, amigos Ahí, ahí, ahí está Oh, se fue, se fue Le dio miedo Le dio miedo, amigos ¿A quién no le va a dar miedo Si se prenden y se apagan las luces En una cacha, amigos? Ok Hay que quitar todo esto de aquí, amigos Vamos a quitarlo de aquí Ok Ahora voy a hacer que me siga a otro lado Ya lo troleamos en Bebeleondi, amigos Encontrándonos Voy a hacer que me siga a otro lado No, deja ahí, deja ahí Aquí estoy A que no me encuentras A que no me encuentras Corran, corran, amigos Ahí viene, ahí viene Me lo voy a llevar a otro lado Para derrotarlo, amigos Así que si quieren ver Esa siguiente parte De cómo me sigo enfrentando a Grimanch No se despeguen, amigos ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... El panchón? Allá está, allá está Acá estoy, viejo panchón Viejo panchón de este lado Acá ¡Ah, ahí viene! Ahí viene, ahí viene Corran, corran ¡Ah, me pegué! No, corran, corran, amigos No puedo echar Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Ok Nos vemos en otro nuevo video, amigos Me lo voy a llevar a otro lado ¡Ay, no! No, me va a matar Corran, 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 corran O me tengo que esconder otra vez No puedo echar Rápido, rápido, amigos Si me suscribo Si me suscribo Ya me suscribo Ya me suscribí Ahora soy más bonito Porque ya me suscribí ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Gracias.